y listo esa es la primera noticia ahora sí vamos a la noticia principal que tiene que ver con la encuesta de desarrolladores de stack overflow qué pasa pues creo que a lo largo de a lo largo del año hay varias encuestas de este tipo tenemos la de stack overflow tenemos la de github y tenemos lo que le llamamos el state of css y js no que también se lanza a finales de año y el siguiente año se dan los resultados entonces qué tratan de darnos estas estas encuestas o estos resultados ver un panorama sobre las tendencias de los desarrolladores de forma general no la verdad es que por ejemplo digo yo no no me meto mucho al tema de stack overflow tengo mi cuenta y todo y quizá como como todos nosotros me meto también a buscar ciertas soluciones cuando no encuentro por qué no jala mi código pero nunca me ha llegado un correo de contesta a la encuesta no o de tal periodo o de tal fecha a tal fecha va a estar disponible en la encuesta de desarrolladores entonces está interesante saber a quién exactamente este encuesta no probablemente son miembros que tienen una cierta reputación dentro del sitio o a gente que se la pasa pues participando mucho más no contestando preguntas posteando preguntas etcétera entonces está interesante pero como siempre lo digo en cada una de estas encuestas tiene un cierto sesgo o está no cubre todo un universo como quisiéramos no y generalmente estas encuestas en inglés tienen más concentración de gente que habla en inglés es decir gente más de eeuu y de europa de forma general entonces pues vamos a ver un poco los resultados tienen muchísimas partes y la verdad es que no quisiera invertir tanto tiempo en todas vamos a buscar vamos a ir buscándole pues sí las que consideremos un poco más interesantes por ejemplo dato rápido el número de encuestados respondió que la mayoría pues tiene un un grado académico es decir un título para aquellos que siempre se preguntan oye vale la pena tener un título universitario pues aquí pueden ver que que independientemente de que se crea que sí o que no la mayoría de la gente que visita stack overflow y que contestó la encuesta pues dice que si lo tiene y lo más sorprendente es que el siguiente segmento tiene una maestría entonces así que digas poquita gente entra stack overflow y no tiene título universitario pues yo diría que no y todavía hay más gente que tiene este un grado de maestría que los que solamente fueron a la universidad y no la terminaron no entonces para que ahí reflexionemos un poco no sobre si vale la pena tener un título universitario no la verdad es que a pesar de que eso lleva años en duda la gente se sigue graduando de la universidad esto también está interesante cómo aprendieron a programar la mayoría aprende a programar a través de recursos en línea no vídeos blogs foros etcétera el segundo grupo es a través de la universidad no a través de la escuela entonces yo diría que yo creo que todos los que estamos ahorita en el streaming hemos aprendido al menos de estas dos formas no un poco en la escuela pero yo creo que la mayoría de nosotros hemos aprendido más en internet y por qué pues porque generalmente la escuela pues no tienes tanto tiempo no para poder estar aprendiendo tantas cosas entonces muchas cosas te toca aprenderlas por fuera a lo mejor incluso en el trabajo no y ya pues san google san stack overflow nos ayudan muchísimo en esa en esa tarea otro porcentaje utiliza libros haré un vídeo próximamente sobre qué tanto vale la pena aprender a través de libros y qué tipo de libros nos conviene más comprar si es que queremos seguir aprendiendo programación porque no todos los libros de programación funcionan hay muchos que caducan casi casi que a los 23 días entonces pues si es importante si es importante saber cómo elegir los los libros adecuados no listo y certificaciones cursos entrenamiento en el trabajo yo creo que a muchos no nos dan entrenamiento en el trabajo pero si nos dan alguno de los de arriba no o libros o acceso a algún curso etcétera perfecto ahora de los recursos en línea cómo aprendemos a programar por la mayoría y creo que ya las ya los dije aquí la mayoría lo hacemos a través de la documentación técnica llámese los sitios oficiales de documentación de las tecnologías los lenguajes los frameworks stack overflow no para buscar problemas blogs yo creo que blogs llegamos cuando ya buscamos en la documentación oficial no la encontramos ya buscamos en stack overflow y tampoco nos sirve entonces empezamos a buscar ya en blogs no y aquí yo creo que es de pura chiripa o de pura suerte que nos topamos con algún blog que hable del tema o el problema que tenemos y va explicando la solución los how to videos seguramente son pues youtube estoy seguro que aquí es youtube este o cursos en donde te enseñan a programar paso a paso no tutoriales escritos en cursos en línea basados en vídeo libros online en foros y creo que lo último es a través de podcast está interesante que pues no mucha gente cree que aprende a través de vídeos de certificación cuando pues muchas plataformas hoy en línea tanto en inglés como en español pues son son plataformas que te ofrecen como ese certificado no pero bueno algunos de los las plataformas que más se usan yo de mí aquí tenía que salir porque pues en la plataforma más grande para poder aprender alguna tecnología o en general algo no solamente de programación cursera code academy plural sign other aquí por ejemplo me sorprende que no aparezca este free code camp no que es prácticamente también una este yo diría que es una plataforma entonces está está interesante eso que más que más experiencia cuántos años de experiencia tienen los devs que visitan stack overflow la mayoría tiene de 5 a 9 años yo me incluyo en este rango después le sigue de 1 a 4 años y después de 10 a 14 años no creo que creo que la mayoría estamos en este rango no más allá de 15 años creo que no no siento que vayamos a encontrar a mucha gente dice 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 ahí irán dónde está el poderosísimo platzi justamente como les decía o sea esta encuesta quién sabe a quién se la mandaron pero probablemente el público al que se lo mandaron es probablemente más gente que está en eeuu y europa y pues allá no existe tanto el platzi creo que ya 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 banea ese a ese spammer gracias ahí por avisarme listo que más tenemos por acá cuántos años de programación llevan la mayoría igual entre 1 y 4 de 5 a 9 y después de 10 a 14 es decir que el grupo más grande tiene 14 años programando o sea digamos que aquí ya estarían los senior de 5 a 9 entre senior y semi senior por así decirlo y el grupo más grande que visita stack overflow pues digamos que podrían ser los junior no vamos a ver la siguiente esto como que no bueno dice años de experiencia profesional por el tipo de desarrollador o sea según esto este por los años de experiencia la mayoría deberíamos ser senior executive no después ingeniería manager de ingeniería product manager developer designer project manager a ver que está hasta abajo estudiante lo cual creo que este sí está extraño no es decir por los años de experiencia según esto pues la minoría son estudiantes lo cual creo que este sí es un dato pues extraño no yo creo yo pensaría que la mayoría de la gente que visita stack overflow muchos son estudiantes si no como aprendes este que existe stack overflow pues desde la escuela creo creo yo tipos de desarrolladores este también está interesante de los que contestaron la encuesta la mayoría se considera full stack después backend esto tiene una razón de ser porque históricamente stack overflow se creó creó como una una comunidad que empezó a trabajar sobre todo para plataformas de punto net era lo que más era en lo que más enfocaba y no tanto por la plataforma sino por la gente que buscaba documentación o ayuda a ciertos problemas entonces si tiene sentido que por ejemplo sea full stack y backend los dos tipos de desarrollador que más interactúan en stack overflow porque la gran mayoría está en este rango se considera o backend o full stack ya después vamos a ir al tema de frontend y obviamente vamos a ir bajando entre menos tenga que ver con backend este el porcentaje va a ser mucho menor por ejemplo marketing o sales no me imagino quién se mete a stack overflow para ver cosas para ver cosas de marketing o de ventas no blockchain scientist para temas de juego seguridad de relability esto es para para centros de datos etcétera son categorías que dices qué onda con la gente no o sea realmente hay contenido para ellos en en esta cover flow no geografía como les decía la mayoría es de eeuu de la india este y no hay nada de latam aquí mira brasil aquí se coló el 2% de brasileños contestó la encuesta de edad pues la mayoría creo que vamos a estar entre los 18 a los 34 y ya después digamos que están los seniors no ya tiene un poco más de añitos trabajando en esto el tema de género pues también la mayoría somos hombres pero aún así pues hay un yo diría que hay un alto porcentaje de mujeres también programando aunque yo creo que este este valor es más esto del género y raza etcétera eso como que no me no me llama la atención no no aporta nada a nivel de tecnología que necesitamos a mira que está programación scripting y lenguajes de de diseño no entonces aquí aquí viene lo curioso no porque como les decía stack overflow se creó pensando más como en en una comunidad en una comunidad en donde en ese momento estaba más en auge todas las tecnologías digamos va que no de propósito general pero hoy en día pues creo que la mayoría este acuerda que javascript ss y html es de lo más popular en términos de tecnologías web no después viene cql python typescript javascript 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 tiene poquitos años en el mercado que bueno tampoco ya son tantos pero ya se coló en el top no y está dejando un poco más atrás a las tecnologías o lenguajes un poco más de propósito general o que están enfocadas más en el back end no ruby assembly dart rust go powershell c etc con respecto a bases de datos en todas las encuestas sale que mysql sigue siendo la base de datos más popular y no solamente porque todos podemos instalar una instancia de mysql sino que incluso muchas tecnologías están basadas en esto no después vamos a seguir con postgres sequel que también para muchos pensar en que postgres ya es una tecnología un poco abandonada pero ha tomado bastante bastante empuje al menos por ejemplo en servicios en la nube amazon microsoft y google le han invertido bastante en poder crear instancias de postgres sequel completas casi casi que tú ya no tienes que instalar ninguna máquina virtual y aún así tienes acceso a todas las capacidades que te ofrece postgres sequel y sobre todo el tema del sharding que es esta característica en donde puedes partir tu instancia de postgres para que siga escalando de forma casi infinita no a diferencia de un mysql en donde pues puedes llegar a tener problemas de escalabilidad en postgres lo solucionas muy fácilmente no tenemos sql lite sql lite yo creo que saben que se utiliza más en android para aquellas aplicaciones en donde no quieres conectarte a una base de datos externa creo que sql lite ayuda muchísimo para guardar información de forma local y dice también cristian sql lite está ahí porque python lo trae por defecto también de hecho muchas tecnologías ya lo traen por defecto por eso creo que podría estar aquí porque es una forma fácil de guardar información sin la necesidad de conectarte a una base de datos externa no mongo debe para todo el tema de bases de datos documentales no sé la real realmente qué tan popular sea mongo debe es decir si he visto información en mongo debe pero sobre todo he visto este bases de bases de datos documentales de otro tipo por ejemplo en amazon tenemos dynamo no que está basado en el concepto de bases de datos documentales en en ashur tenemos todo el tema de cosmos db que también funciona un poco con este concepto de bases de datos documentales pero en sí no no como que no o sea no veo que mongo debe sea tan popular como con mysql para la parte de bases de datos no relacionales obviamente sql server para los administradores de ti redis redis todos deberíamos saber redis aunque sea para guardar valores básicos todas las aplicaciones bueno no no diría que todas pero todas las a muchos servicios que hoy se utilizan a nivel mundial utilizan redis por ejemplo twitter usa redis y esta base de datos es la que nos permite poder tener los tweets cada vez que actualizamos de una forma súper rápida maria debe también es muy buena elastic search oracle para todas las aplicaciones empresariales o los bancos que siguen corriendo en oracle y aquí quería buscar también el el db2 no con ibm plataformas cloud aquí evidentemente sigue a w s siendo como el líder y la verdad es que por ejemplo yo sí lo he visto a diferencia de de ashur y de google cloud a w s tiene una infinidad de desarrolladores que aman a w s no ni siquiera trabajan ahí ni siquiera les pagan pero aman a w s entonces hay hay muchísima comunidad con respecto a w s valdría la pena entonces aprender primero a w s que ashur y google cloud probablemente sí o sea es más probable que a lo mejor en un trabajo en donde te pidan conocer servicios de cloud te piden primero saber a w s como nube principal y después ya te pidan o saber ashur o saber google cloud firebase es más como pues para hacer aplicaciones más pequeñas no jeruky también es muy bueno digital ocean digital ocean que recientemente compró css tricks entonces yo creo que digital ocean lo que quiere es ser una plataforma de documentación para la comunidad o sea imagínense ya tiene digital ocean css tricks tiene prácticamente todo el conocimiento al menos de front end entonces es algo que creo que les falta mucho a w s ashur y a google cloud no que están más enfocados en solamente proveer documentación de sus propios servicios bingware bingware es si si tú trabajas en infraestructura usted toca virtualizar con bingware no creo que ahorita ya es la no 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 creo que sea la última la única solución pero creo que es la líder actualmente para todo el tema de de virtualización y pues oracle open stack ivm con w s como que esos ya son son ahí el resto no frameworks web el framework que más se utiliza todavía es no y es como tal este no es un framework sino lo pondría simplemente como tecnología react y es aquí ya cada vez que es react está en la categoría de frameworks este me mandan su comentario de es que es una librería o sea todo el mundo sabe que es una librería pero pues aún así lo incluye no dentro de la categoría de frameworks jQuery todavía imagínense todavía el 28 por ciento de la gente que usa stack overflow y que contestó la encuesta todavía utiliza jQuery y es que hay o sea hubo hubo sitios incluso yo te diría que hay aplicaciones que funcionan con jQuery y si tú le cambias eso con react tendrías que hacer casi casi que la aplicación desde cero no entonces le sale un poco más barato seguir manteniendo una aplicación así a volver a crearla ya con un framework no o una librería moderna express es el framework para no y es angular también un buen framework aunque de nuevo creo que está más enfocado para un ámbito empresarial es decir las empresas que quieren hacer aplicaciones de la misma forma que lo hacen con algunos lenguajes de programación o con por ejemplo Spring creo que está más enfocado angular para ese tipo de aplicaciones UGS.net Django Flask Next Laravel por aquí anda el buen Laravel y pues por acá está abajo imagínense el Deno no o sea sigue otro año sin que Deno sobresalga demasiado y es curioso como no y es curioso como no y es está prácticamente voy a hacer esto un poco más grande no y es está en el primer lugar y Deno que era la competencia que era el nuevo framework para poder destronar a no y es está en el en el penúltimo no entonces así que digas Deno ha estado avanzando y Deno ha estado avanzando y teniendo más adopción con el tiempo pues la verdad es que no creo que si sigue el desarrollo pero la verdad es que hay una dependencia muy grande por Node.js y lo mejor de todo o lo peor para los que quieren ver a Deno más en el mercado pues es que Node sigue mejorando o sea siguen trabajando con Node.js y entonces pues no hay forma en la que al menos en el corto tiempo este le gane un poco no Deno a Node.js por ahí preguntan que hace Drupal ahí pues se coló a dónde está no lo veo aquí está no 2.22 o sea si lo si lo si lo ves así es como un framework para tus sitios no pero pues hay todavía gente que utiliza Drupal no esto para mí es de hace 20 años otros frameworks y librerías .net a ver aquí está raro no la gente prefiere bueno no sé si es prefiere o usa más Node.js pero también se acuerdan no de que .net está aquí Numpay, Pandas, Spring, TensorFlow, Flutter, React Native pues sí ya la verdad es que son ya muy tecnologías muy ya de nicho ¿no? por ejemplo Shamarin, Apache Spark, Córdoba pues sí no veo como que a excepción de Spring, TensorFlow y Flutter bueno .net y React Native yo creo que todas las demás son tecnologías ya muy de nicho ¿no? por ejemplo PyTorch, TensorFlow para todo el tema de este de inteligencia artificial este como que no no es no es el sitio ¿no? esta CoverFlow para hacer eso otras herramientas ¿qué es lo que más se utiliza de herramientas? NPM, Docker por ahí vi un comentario ¿no? que decían de de que en muchos trabajos piden saber Docker o te van a pedir saber Docker para poder containerizar containerizar este aplicaciones y después obviamente Kubernetes para poder hacer el despliegue o te van a pedir hacerlo en infraestructura tradicional con VMware ¿no? a nivel más empresarial NPM y YARN, yo no lo veo la verdad es que mucha diferencia NPM y YARN quizá hay algunos comandos de cómo se maneja el tema de la de las librerías o los paquetes pero bueno, HomeView para digamos muchos en Mac lo utilizan también o en entornos de Unix los Kubernetes, Terraform, Terraform es para poder hacer lo que le llaman infraestructura como código en donde tú en vez de aprovisionar infraestructura a través de una interfaz gráfica o a través de un shell o scripting lo que haces es como si estuvieras programando vas a ir programando la infraestructura que quieres crear ¿no? Unity, Chef, Puppet para temas de DevOps listo, Integrated Development Environment estos son los ID ¿no? que utilizamos para programar sigue siendo una gran mayoría Visual Studio Code o sea simplemente bueno aquí la suma no da 100 pero pues el primer lugar y el segundo lo llevan Visual Studio ¿no? la familia de Visual Studio después IntelliJ este... ah no, aquí está Android Studio que prácticamente diría que es lo mismo ¿no? Notepad++ ¿eh? ¿quién dijera que Notepad++ se usa más que Beam y que Sublime Text de hecho justamente en el stream pasado les comentaba que Atom por aquí anda ¿no? este ya lo va a descontinuar ya lo descontinuó GitHub ¿no? a favor de utilizar Visual Studio Code y les comentaba que yo estaba seguro que Notepad++ se utilizaba ya más que Sublime Text y miren no me equivoqué este se usa todavía más que Sublime Text y que Eclipse o sea de por sí Eclipse es un monstruo no dudo que sea buen editor pero yo creo que ya vivimos en una época en donde ya no se puede tener ID es tan pesados ¿no? como Eclipse o Android Studio o sea simplemente para ejecutar Android Studio yo tengo una, dos, tres yo tengo como cuatro laptops para uso normal y estoy seguro que ninguna soporta ejecutar una aplicación en Android Studio o sea ya necesitas un monstruo de computadora para eso Xcode para aplicaciones de Apple Atom WebStorm el PHP Storm las de este estas aplicaciones que son muy buenas pero bueno sobre todo el PHP Storm para quien sí se dedica enteramente a PHP es de lo mejor el NetBeams que sigue, sigue vivo la verdad no sé para qué tener NetBeams cuando tienes Eclipse el cual me parece todavía más más flexible pero pues ahí está el NetBeams TextMate uh, yo me acuerdo cuando tenía este en la escuela estaba padre este era como un Sublime Text para la Mac pero pues también fui muriendo poco a poco pero pues sí díganme alguien que tenga una una laptop con 8 o 16 gigas de RAM y si el Android Studio no hace que los ventiladores empiecen a a correr a su máxima velocidad ¿no? si usas Linux pues sí este Nano Beam ¿no? creo que es para para hacer edición de documentos muy rápido creo que sí esas son las opciones herramientas asíncronas esto está interesante la vi ayer aquí le llama herramientas asíncronas el trabajo asíncrono es todo aquel en el que no necesitas responder inmediatamente ¿no? entonces ¿qué herramientas asíncronas utilizan los desarrolladores? el primero es Jira obviamente esto es para llevar la administración de proyectos ¿no? alguien por aquí usa Jira o que en su equipo de trabajo use en Jira yo creo que todos llevamos alguna administración de este de proyectos aunque sean un Excel no sé si por aquí este Excel pero bueno estaría interesante ¿no? que pusieran ahí el Excel Jira es como que la opción líder actualmente después Confluence esta no la conozco Trello sí la conozco de hecho no, no, no no es lo mismo ¿verdad? no son de la misma empresa Jira y Trello creo que Trello es de Salesforce no es de no me acuerdo de quién es Notion aquí lo que me me llama la atención es que cada vez más gente utiliza Notion para poder hacer administración de tareas por así decirlo porque pues Notion sí se ha posicionado como una plataforma como que multiusos ¿no? o pones ahí tus notas tus fotos o haces planeación de trabajo ¿no? de proyectos entonces está está interesante Asana también he escuchado muchas cosas buenas por cierto de Jira hace unas semanas justamente comentamos que tuvo una caída de servicios se cayó como tres semanas y perdió la información de cuatrocientos clientes obviamente no le pegó a todos pero borraron la base de datos completamente de cuatrocientos este de cuatrocientas empresas y lo que tuvieron que hacer para restaurar el backup fue literal a cargar la cinta magnética o sea ahí tenían el backup y tuvieron que esperar horas porque obviamente cargar información histórica en una cinta es súper lento ¿no? pero este es lo que es lo que les pasó a los de Jira Microsoft Planner si utilizas Office 365 Teams probablemente has utilizado Planner para hacer gestión Kanban sobre todo muy sencilla Stack Overflow por Teams es como la versión Enterprise de pago de Stack Overflow de productividad Monday.com esta yo no la he usado solamente veo puro comercial en YouTube Microsoft List también es como una solución de planeación pero muy básica o sea la verdad es que no puedo decir que estén al nivel de un Jira o de un Trello o de una Sana el que no veo es este Azure DevOps pero saben que porque creo que no está bueno no sé si aquí sale no no sale porque creo que Azure DevOps entre en otra categoría porque como tal no te permite realizar o sea te permite llevar el flujo o la gestión de tus proyectos pero creo que no sé nadie lo usa nosotros le usamos qué triste vamos a ver qué otras cosas hay herramientas síncronos y aquí pues ya vemos todas las plataformas de colaboración por ejemplo Zoom Teams y Slack están ahí la verdad o sea o sea prácticamente diría que todos los que contestaron las encuestas han utilizado estos tres Zoom Teams y Slack después Google Chat el problema saben que es el problema más grande que tiene Google es que tiene o tenía muchísimas aplicaciones de chat tenía Google Chat tenía Google Hangout tenía Google el no sé tenía las videoconferencias en el Gmail entonces el problema es que a nadie le gusta utilizar estas herramientas de este de Google porque la probabilidad de que las maten el siguiente año es alta creo que todavía este año siguieron matando más aplicaciones de mensajería y al Google Meet por cierto sí gracias a ella Santiago y por eso está ese chiste malo que no les gusta escuchar a la gente que trabaja en Google de que para que te hagan una promoción o te suban de nivel tienes que crear una aplicación de chat porque si no entonces nunca vas a crecer en Google y esa es como una bromilla de mal gusto que le hacen a los empleados de Google porque cada año sacan una nueva aplicación o le cambian el nombre o la integran con otra aplicación de chat porque todo el mundo dentro de Google hace aplicaciones de chat WebEx que a mí sí se me hace horrenda esta aplicación de Cisco o sea Cisco será lo que quieras a nivel de red pero a nivel de interfaz de usuario solamente el Packet Tracer yo creo me gustaba usar y pues todos los demás pues no no figuran ¿no? quién sabe qué sea Ring Central Symphony entonces los tres importantes aquí Slack Zoom y Teams ¿no? si nos vamos a temas de sistemas operativos pues vamos a encontrar que los dos más usados son Windows y Linux Linux este yo creo que ha crecido más en en el uso pero aguantenme un momento es que me está llegando un mensaje a ver vamos a continuar listo entonces Windows y Linux pues sí creo que es obvio que es de lo más usado y después tenemos todo el tema de Mac OS Windows Subsystem for Linux yo creo que yo lo pondría igual para el tema de Linux porque al final instalas un distro de Linux entonces este digamos la categoría que aparece aquí es más como para configurarlo ¿no? pero al final yo lo pondría igual en los usuarios que utilizan Linux VSD no este yo nunca lo he usado será espérenme espérenme ya 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 ojalá me trajeran mi Surface pero no no me dan Surface ahora sí vamos con las tecnologías más amadas las queridas etc ¿no? aquí siempre va a parecer Rust ¿no? este es un este para mí es como el lenguaje este masoquista porque Rust te lo venden como la octava maravilla el lenguaje nuevo ¿no? que va a cambiar todo pero no es nada fácil de aprender las bases de cualquier lenguaje de programación que las variables etc etc de alguna forma sí son iguales que cualquier otro lenguaje pero el tema es que con Rust todo el tema de manejo de memoria es otro nivel es otro nivel creo que si estás más acostumbrado a utilizar C++ te va a parecer un poquito más amigable Rust pero no entiendo por qué le ponen ¿no? que es el más amado cuando este no es absolutamente fácil de aprender bueno quizás si vienes de una parte de frontend pues sí esto es no va a ser absolutamente fácil si vienes del lado del backend como les decía en C++ yo creo que es es el lenguaje que más se parece C sí también se parece el tema es que Rust si implementa programación orientada a objetos pero este no es nada fácil elixir también creo que cada año sale que este elixir también es de los más amados no conozco bien elixir o sea sí por ahí he visto algunos videos pero de nuevo para mí es sintaxis que no es nada o sea no es nada amigable obviamente para alguien que quiera aprender a programar ¿no? también Clojure TypeScript sí te creo que sea que sea amado en el sentido de que si ya vienes de JavaScript y sabes los problemas que te puede causar JavaScript con TypeScript vas a ver que todo es mucho más sencillo ¿no? incluso no necesitas crear este tipos de datos muy complejos o sea yo he visto gente que dice acabo de crear este tipo de dato que quién sabe qué ¿no? que me compila y me valida mi programa casi casi la verdad es que no necesitas llegar hasta ese punto porque este TypeScript ya te ayuda muchísimo simplemente para saber si va a ser tu resultado este indefinido o realmente vas a tener un valor creo que esa es la mayor ventaja que tiene utilizar TypeScript pero no necesitas aprenderlo Julia también es un lenguaje este creo que es para temas estadísticos Julia no me acuerdo pero si te fijas los lenguajes de programación más amados son los que son un poquito más extraños ¿no? no hay no hay mucho lenguaje front-end o mucho lenguaje amigable por ejemplo yo pensaría que Swift como viene de reemplazar Objective-C es un poquito más amigable pero pues aún así no es tan amigable entonces todos estos lenguajes bueno aquí está HTML ¿no? Solidity para todo el tema de criptos JavaScript F Sharp Lisp ¿alguien puso aquí Lisp? Haskell Erlang Scala o sea para o sea díganme si no está un poco extraño ¿no? los resultados o sea son lenguajes muy para mí sí son avanzados el Assembler creo que ese sí me lo pusieron como este no sé si está aquí los menos queridos no todo el mundo quiere aprender ROST Python TypeScript Go y JavaScript ¿no? pero a su vez nadie quiere aprender COBOL FORTRAN PERL Objective-C y MATLAB entonces sí está bien extraño la gente que contesta ¿no? que le gusta ama usar el Ixir y Clojure ¿no? cuando no son lenguajes creo que ampliamente utilizados sí vamos a ver qué más hay por acá bases de datos la más amada es Postgres y como les decía el tema del Postgres es que para temas de escalabilidad ayuda muchísimo es muy fácil hacer escalabilidad con Postgres Redis también es una base de datos muy fácil de hacer es más si sabes declarar en JavaScript un objeto con su índice ya sabes utilizar lo básico de Redis MongoDB también es fácil y saben que es fácil entre estas dos que prácticamente no necesitas esquema yo creo que algo que a muchos no les gusta de MySQL o toda la base de datos SQL es el tema de definir que el esquema que la normalización etc y lo interesante de estas bases de datos pues es que no necesitan esquema se crean automáticamente conforme vayas ingresando tus datos tenemos SQLite Firestore que es base de datos no SQL Elasticsearch que es base de datos no SQL SQL Server esta es una tradicional MariaDB es tradicional DynamoDB también es no SQL hasta acá está MySQL entonces vean que a pesar de que MySQL es la base de datos más usada o que más se usa actualmente no es necesariamente la que a todos les gusta Firebase Real Time Database este también es de Google y pues entra en la misma categoría que Firestore y Cassandra Oracle nadie quiere a DB2 me acuerdo en la escuela que había concursos de participa aprende a hacer una aplicación en DB2 y te vamos a dar unas plumas y unas lápices y unas libretitas con el logo de IBM de que sabes DB2 y así como de no bueno quien quiere aprender esta tecnología con sus mainframes plataformas cloud como les decía creo que AWS tiene muchísimos seguidores independientemente de que sea buena o no porque he visto a nivel de desarrollo que no hay mucha diferencia es decir todas las nubes que tienen sus propios SDKs para que a nivel de programación te conectes a los servicios y empieces a usarlos de una forma rápida pues ahora sí que prácticamente te hacen que el código sea lo más sencillo posible o sea casi casi que importas la librería te autenticas haces tu CRUD y listo ya es todo lo que necesitas para aprender a utilizar AWS Azure o Google Cloud entonces radica más en que AWS pues sí llegó primero implementó todo esto de una forma mucho más rápida y obviamente se ganó mucho el afecto de los developers entonces eso y todavía aparte de que pues muchísimos servicios que corren en la nube están soportados por AWS y como les decía al final va a ser un tema de tener conocimiento multicloud primero necesitas esperenme esperenme ¿cómo quito a este cuate? report report ahí está spam déjenme report a este cuate creo que ya ya no salió listo digital ocean que está creciendo ya lo platicamos firebase digamos yo siento que firebase es una muy buena opción pero si quieres hacer aplicaciones muy grandes te tienes que migrar a google cloud creo que firebase funciona bien para aplicaciones que sabes que no van a crecer exponencialmente ¿no? y tenemos más nubes que nadie conoce por ejemplo bingware en la nube hoy en día hoy en día todas las empresas que hacen tecnología tienen su nube tienes zap en la nube ibm soluciones en la nube oracle en la nube este sailforce en la nube todas ahorita están metiéndose al tema de la nube pero creo que está un poco ya difícil ¿no? es decir ya teniendo tantas opciones o sea a ti como desarrollador pues te va a importar conocer las más populares ¿no? que son estas tres a nivel empresarial son estas tres a nivel de desarrollador independiente probablemente necesitas conocer estas cinco para dar más opciones pero yo no veo a un desarrollador que por cuenta propia diga yo quiero aprender la nube de 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 o yo quiero aprender la nube de oracle ¿no? o sea por puro gusto yo la verdad es que no lo creería tecnologías web este de phoenix ¿qué será? ¿alguien conoce este de phoenix? me 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 causó este curiosidad porque no conozco ¿qué es eso de phoenix? spelt esto lo hemos hablado muchísimo spelt es un framework muy fácil de utilizar prácticamente es javascript transparente este y utiliza la reactividad transparentemente cada variable es reactiva por defecto entonces me parece muy buena opción spelt si quieren conocer un poco de reactividad básica y ya luego meterse a un tema por ejemplo de react o de view ahí saluditos a mi novia deno como decíamos o sea deno es es ese pobre framework o es esa tecnología que crearon o sea el creador de no jes creó deno pero pues sigue siendo no tan adoptado a pesar de que a muchos les gusta las características que implementan la característica principal de deno que tiene y que no tiene no jes es la es la posibilidad de limitar características por ejemplo si alguien ha hecho alguna aplicación en android o en ios sabe que tiene que habilitar o pedirle permiso al usuario de por ejemplo de poder acceder a la cámara o de poder acceder al almacenamiento esa misma premisa la implementa deno entonces tú tienes que especificar a qué quieres acceder quieres acceder al file system quieres acceder a temas de red tienes que pedir casi que el permiso lo que te habilita es que la aplicación al final cuando la estás generando no tenga abierto todo todos los puertos todas las librerías tenga acceso lo cual a nivel de seguridad es muy bueno .netcore es la nueva versión de .net que obviamente simplifica esto y ayuda mucho porque si utilizas .netcore ya lo puedes utilizar en linux y en macOS next.js también es muy muy bueno react fast api fast api es para pues sí creo que para hacer apis y tenemos todos los next nuxt etc ¿no? entonces aquí sí tenemos varias tecnologías web que probablemente ya ya conocemos pero esta de phoenix no me no me suena o sea este sí me causó curiosidad saber qué es eso y obviamente pues angular angular y es que es la versión inicial de angular ahorita pues ya ni es ya ni existe no o sea ya está deprecada es más esta ya no existe jQuery sigue existiendo ¿no? la tecnología que por ahí veía que comentaban que a nadie le gustó y lo hemos visto también en el state es Gatsby yo me acuerdo que Gatsby ahí por 2017 2018 se presentó y tuvo muchísimo marketing y muchos developers influencers empezaban a este a decir que Gatsby es la mejor el mejor framework de basado en react que había existido y que quién sabe qué pero literalmente solo duró un año y el siguiente año pum ya nadie lo quería y la razón que muchos dicen en términos de por qué ya nadie quiere utilizar Gatsby es que tiene una fuerte dependencia a utilizar GraphQL a diferencia por ejemplo de Next.js en donde tú puedes implementar un API literalmente solamente creando una carpeta y creando un archivo que se llame API ya puedes crear ahí tu API y tus conexiones hacia cualquier otro lado y el tema de Gatsby es que para poder hacer buenas implementaciones de aplicaciones o de conexiones o de APIs tienes que utilizar GraphQL lo cual para muchos pues implica tener un servidor y tener tu cliente ¿no? el cual le agrega complejidad esa es creo que la principal desventaja que tiene Gatsby hoy en día a comparación de Next.js eso y todo el tema de ruteo el tema de este de compilación que en Next.js te lo facilita de una forma bastante impresionante ¿no? entonces eso es una rápida este moraleja de que pues probablemente puedes crear un framework que un año sea el más popular y al siguiente sale uno que todavía es más fácil de utilizar y solamente por eso ya no vas a ser el más querido ¿qué sigue? ¿qué sigue? librerías bueno creo que estas son más librerías generales ¿no? .net PyTorch Flutter Apache Kafka para manejo de eventos el Pandas este alguien que me pueda decir que es el Pandas Keras este también me suena Apache Spark para el tema de Big Data si no mal recuerdo TensorFlow para temas de análisis estadísticos o inteligencia artificial por decir un nombre fancy Hadoop también Big Data Shamarin Córdoba para hacer tus aplicaciones pero esta tecnología ya está también muy en desuso otras herramientas por ahí decían y de nuevo Docker Kubernetes van de la mano o sea si desarrollas en Docker tienes que aprender a utilizar Kubernetes ¿por qué? porque probablemente te lo pidan en tu trabajo cuando desarrolles alguna aplicación Terraform para AWS por ejemplo incluso Terraform es este multicloud es decir tú puedes crear tus scripts y los puedes deployar en AWS en Azure y Google Cloud al mismo tiempo Homebrew para el manejo de paquetes Pulumi este no lo no lo ubico NPM Yarn para manejo de paquetes en este en OJS y Puppet y Chef para todo el tema de DevOps de los IDES pues mira aquí NeoBeam es el que más quieren NeoBeam después Visual Studio Code Rad Studio este quien sabe que sea aquí de nuevo encontramos cosas bien extrañas ¿no? ¿qué es Rider? Golan supongo que es para programar en Go bueno PyCharm si lo conozco WebStorm pero todos los demás ya los ya los revisamos ah es lo que les decía ¿no? NetBeans ¿quién utiliza NetBeans? teniendo Eclipse pero aún así Eclipse parece ser que que a nadie le gusta de hecho a mí se me hace más feo RStudio que estos dos y aún así es más querido que Eclipse y NetBeans herramientas bueno ya vimos lo que más quieren obviamente es Notion y probablemente vamos a encontrar a Teams hasta abajo ah no este es que este es asíncrono ¿no? lo que más lo que menos quieren es el Monday ¿no? te digo que esta herramienta yo la veo mucho en los comerciales de YouTube pero no se me hace una herramienta acá como que al mismo nivel siento que es más como colorcitos e interfaz que funcionalidad Synchronous Tools y como les decía igual Cisco WebEx es horrendo y creo que muchos están de acuerdo con eso los principales Slack Coolfire Core este quien sabe que sea Mother Most Teams Zoom y pues ya no hay muchas opciones conocidas esta gráfica quizá ya no es para terminar porque creo que ya sé ya estamos terminando la encuesta muestra la relación de ciertos lenguajes de programación entonces por ejemplo si yo pongo aquí TypeScript me va a decir qué tipo de relación hay entre la gente que utiliza TypeScript contra otros lenguajes ¿por qué? porque a lo mejor cuando contestaron también dijeron que utilizaban otros lenguajes ¿no? entonces déjenla centro por ejemplo TypeScript dice que los desarrolladores tienen una cierta relación con SQL con Python con ROST y con HTML ¿no? o sea lo más fuerte es JavaScript y HTML por ejemplo para temas de SQL vemos que casi casi que SQL está en todos lados ¿no? incluso en C++ dicen lo cual me hace sentido es decir una base de datos por lo general no está casada con un lenguaje de programación a pesar de que por ejemplo siempre casamos MySQL con PHP la realidad es que MySQL la puedes integrar con muchos lenguajes de programación claro con su respectivo driver ¿no? o su paquete de librería en donde puedas hacer esa integración vamos a ver por ejemplo PHP vamos a ver que tiene integración con tecnologías web HTML JavaScript con un poco de Python SQL y TypeScript por ejemplo C++ tiene más integración pues igual parecería que igual con ROST mira por ejemplo C no tiene mucha integración o sea hay alguien que utiliza JavaScript y a la vez utiliza C está interesante ¿no? ¿qué hace esa persona que desarrolle en JavaScript y C a la vez? en Java prácticamente igual puede ser un lenguaje más enfocado en temas web y por eso es que utiliza desde Python TypeScript JavaScript etc Kotlin si está más enfocado pues mira ni tanto con Java y con JavaScript o sea probablemente aquí lo que podríamos inferir es que los desarrolladores de Kotlin o que trabajan en proyectos con Kotlin a su vez tienen que hacer como que la aplicación también web ¿no? es decir en vez de utilizar una tecnología como Flutter o como React Native utilizan Kotlin pero a su vez tienen que hacer la aplicación web o están trabajando en la aplicación web y a su vez tienen que hacer la aplicación móvil entonces ahí tienen que cambiar de lenguaje de programación Go también es un lenguaje que no tiene muchas integraciones la verdad Go con Java y listo bases de datos ¿qué relaciones hay? por ejemplo MySQL con todos ¿no? no sé exactamente qué tipo de relación hay dice those learning to code that currently use MySQL are more likely to want to start continue ok o sea es decir basado en que tú utilizas una base de datos ¿qué tan probable es que utilices otra? entonces MySQL dice que la mayoría utilizaría MongoDB y si es como les decía el tema de MongoDB es que es muy popular pero no sé si es realmente tan popular que todos están aprendiendo MongoDB o sea sé que es popular pero no sé si a ese grado de que todos quieren aprender MongoDB el tema de Redis yo creo que Redis es una base de datos muy fácil de usar muy utilizada pero creo que pocos saben o usarla o le han encontrado un beneficio ¿no? plataformas cloud dice similar al 2021 vemos un número grande de desarrolladores en AWS queriendo desarrollar en Google Cloud o en Azure es lo que les decía AWS va a ser tu nube principal y después ya vas a tener que buscar que aprender Google Cloud o Azure ¿y esto por qué? porque muchas empresas ya no están como en esa estrategia de querer implementar todo en una sola nube todavía hay servicios por ejemplo Spotify corre todo en Google Cloud Netflix corre todo en AWS pero hay otras empresas que no están tan casadas con un solo proveedor ¿no? y lo que menos quieren es tener esa como dependencia de decir toda mi infraestructura y todo mi negocio depende de que funcione AWS entonces lo que hacen es este modelo de nube multicloud ¿no? en donde ciertas partes las van a administrar en una nube principal pero van a empezar a jugar con otras nubes para ver uno temas de precios uno de disponibilidad de soporte de acceso etcétera ¿no? entonces de esa forma van equilibrando entonces yo yo por ejemplo conocí a muchas empresas que tiene este que tienen multicloud y para tomar un proyecto nuevo y subirlo a la nube pues evalúan ¿no? oye ¿quién me ofrece menor precio por subir esta aplicación? ¿quién me ofrece ciertos beneficios adicionales? entonces digamos que es como una guerra ¿no? porque al final la gente que vende AWS Azure y Google lo que quieren es que te traigas esa aplicación ¿no? a su nube y para eso pues o te dan descuentos o te dan beneficios horas de este entrenamiento horas gratis de pruebas etcétera ¿no? entonces se va moviendo más o menos así la tendencia en el uso de servicios en la nube entonces todos los que utilizan AWS tienden a aprender cualquier otra nube pero no así por ejemplo bueno incluso Azure pues sí quien utiliza Azure probablemente va a utilizar también Google Cloud Firebase DigitalOcean la verdad es que no hay muchas opciones quien utilice VMware pues no tiene muchas opciones tampoco ¿no? yo creo que como platicábamos quien por gusto utilice VMware pues mis respetos pero si no es porque trabajas en una empresa donde solo hay VMware y te tocó chavo no tienes de otra Manage Hosting Manage Hosting hace referencia a cuando tú tú delegas la administración de un pues sí de toda tu infraestructura a un tercero por ejemplo está Rackspace que es como que la más conocida y lo que hace Rackspace es decirte yo te la administro no importa en qué nube yo te la ponga puede ser AWS Azure o Google o las que sean pero yo te administro y te cobro por por hostear las aplicaciones y por la administración ¿no? entonces hay muy pocas empresas que realmente usan este modelo porque son empresas que digamos a lo mejor no se dedican tanto a la parte de tecnología ¿no? o no tienen un área tan fuerte en tecnología para poder tener un equipo dedicado para administrar infraestructura para tema de frameworks React dice los desarrolladores de React están conectados con otros frameworks notablemente no JS obviamente tiene que haber una dependencia alta a no JS de prácticamente todos porque de todos estos Express Next jQuery bueno jQuery no sé por qué hay una dependencia pero Vue, Svelte, Angular y React pues todos dependen de no JS para funcionar Django pues depende de Django ¿no? de este de Python ASP.NET no depende de no JS depende de ah mira .NET Core depende de .NET entonces pues sí ahí no hay mucho que descubrirle y algunas otras librerías ¿no? entonces bueno este quizá ya no vale la pena tanto manejar alguna descripción otras herramientas IDES Visual Studio obviamente lleva ahí un poco el liderato todo el tema de herramientas digamos que estas ya son las mismas este respuestas esto está interesante quizá hayan más para cerrar dice tecnologías top que se pagan ¿no? ¿cuáles son las tecnologías que más se pagan? y aquí vamos a encontrar dependiendo de qué tipo ¿no? por ejemplo programación Clojure Erlang Fsharp Lisp Ruby Elixir y Scala son las tecnologías que más se pagan ¿y por qué son las que más se pagan? pues porque obviamente no hay mucho mercado a nivel de desarrolladores ¿qué quiere decir? que la cantidad de desarrolladores de Clojure Erlang y Fsharp quizá ni siquiera alcanza a la de JavaScript o a la de PHP o a la de .NET entonces entre más sea de nicho una tecnología mayor probabilidad vas a tener de tener acceso a posiciones compuestos y salarios mucho más grandes estoy casi seguro que las tecnologías que son menos pagadas son las más populares ¿no? por ejemplo bueno Dart no te diría que es popular pero PHP pues hay muchísima gente que sabe PHP MATLAB quizá este es muy de nicho es decir no creo que MATLAB más allá de ser solo una herramienta se utilice de forma considerable para crear aplicaciones entonces probablemente por eso Visual Basic HTML y CSS porque todo el mundo puede saber esta tecnología aquí está JavaScript incluso Java que era como que hace unos 20 años la tecnología que todo el mundo decía Java está hasta en tu refrigerador en tu tostador en tu reloj tienes que aprender Java pues sí pero yo creo que ya no hay tanto mercado de crecimiento entonces puedes encontrar muchísima gente que conoce de Java pero eso no significa que en un nivel promedio reciba salarios muy altos y pues así funciona este tema creo que aquí había también de bases de datos lo mismo por ejemplo DynamoDB si no mal recuerdo está en Amazon Coachbase Cassandra Elasticsearch Redis por ejemplo IBM obviamente va a pagar muchísimo porque sepas utilizar DB2 porque ya ya no hay muchas empresas que construyan mainframes casi casi que es la única entonces si a ti te interesa esto pues puedes aprender DB2 quizá no haya mucha comunidad mucho apoyo digamos en muchas empresas pero probablemente te puedan pagar bien y a comparación de nuevo lo más popular generalmente va a ser lo menos pagado entonces Firebase que es muy popular todo el mundo puede hacer su aplicación con base de datos en tiempo real es de las menos pagadas MySQL MariaDB Firestore MongoDB bueno Oracle yo creo que porque a nadie le gusta Oracle y pues así así es generalmente la tendencia bueno aquí está interesante siempre dicen que COBOL es la tecnología que todo el mundo está buscando y que si eres ingeniero de COBOL te pagan muchísimo etc pues probablemente es cierto pero no creo que sea general es decir no creo que si hoy te pones a estudiar COBOL y en un año digamos lo sigues practicando sea tan probable que encuentres un trabajo en en COBOL o sea el hecho de que si se pague bien tiene el problema de que tampoco hay muchas vacantes es decir no todos los bancos van a estar contratando ingenieros de COBOL cada año probablemente un banco contrate a un ingeniero o a un grupo de ingenieros cada 5 cada 10 años ¿no? entonces si bien si son bien pagadas las posiciones de gente que sabe estas tecnologías probablemente no es mucha la gente que se contrate tampoco a lo largo del año Erlang todavía este siento que está más viejito que COBOL ¿no? y aparentemente todos los precios o los sueldos promedio pues van incrementando Assembly los que por ahí desciende de ensamblador todavía se paga para todo el tema de microcontroladores ensamblador chips microcontroladores etcétera esto nunca va a morir ¿no? Swift curiosamente también es uno de los lenguajes que mejor se pagan y ha incrementado su sueldo Lisp Objective-C Delphi Scala pues ya son los lenguajes más extraños ¿no? y obviamente están aquí siempre C y C++ porque cada año hay menos ingenieros o menos gente que está tan preparada para este trabajar en temas de C y C++ pero para cualquier sistema incluso sistemas para microcontroladores etcétera todo el tema de IoT utiliza estos C y C++ que más Haskell Ruby Elixir SQL Julia Java o sea parece ser que todos los sueldos en general hasta el del PHP está incrementando ¿no? igual para los que dicen que PHP ya no hay trabajo o sea sigue habiendo trabajo ya vimos que no es tan bien pagado pero aún así sigue habiendo trabajo JavaScript o sea todos los lenguajes ofrecen de un año a otro aumentos salariales que también yo podría este inferir que mucho tiene que ver con la situación económica que vivimos ¿no? ya lo platicamos la semana pasada con todo el tema de criptos de cómo la inflación y la crisis económica así como está haciendo que las criptomonedas estén explotando pues también hace que muchas empresas estén corriendo a gente porque ya no pueden pagar sus salarios o a lo mejor ya no pueden estar incrementando los salarios de la gente de una forma tan rápida ¿no? entonces al menos esto me diría que sigue esa misma tendencia hace en 2021 o sea prácticamente todos los sueldos de la gente que trabaja en programación se han incrementado ¿no? pero quién sabe el siguiente año ¿no? con todo este tema probablemente veamos que empiece a desacelerarse este crecimiento o simplemente se vea que ya regresaron a los niveles en donde estábamos incluso antes de la pandemia control de versiones aquí creo que la mayoría utiliza git tenemos sbn mercurial este creo que sí es muy viejito y hay un grupo reducido de gente que dice que no no usa el versionamiento de control ¿no? ¿cómo utilizas el versionamiento de control a través de la línea de comandos la mayoría y es lo que recomiendo no está mal aprenderlo a través de una interfaz gráfica pero cuando tengas que hacerlo a nivel de línea de comandos pues ahí no va a haber interfaz gráfica que pueda ayudarte entonces yo sí recomiendo que primero aprendan línea de comandos y ya que sepan utilizarlos ya se pueden cambiar al editor de texto o a una interfaz gráfica las plataformas github ya vimos que con el tema del copilot es la mayor comunidad de open source pero también tenemos opciones como gitlab bitbucket aquí está azure repos de azure devops y pues también todas las nubes tienen su propio sistema de almacenamiento ¿no? o de versionamiento web aquí incluyeron este año la parte de web 3 todo es el tema de criptos literalmente es cripto blockchain ¿qué piensa la gente otra vez? bueno ¿qué piensa de estos temas? por ejemplo de blockchain la mayoría es indiferente y favorable es decir un poquito más tirándole al favorable pero pues si hay todavía gente que dice yo quién sabe para qué sirva eso ¿no? empleo creo que este pues ya este creo que ya se los puedo dejar a ustedes para que lo lo revisen porque todavía está larguísima la encuesta pero creo que ya vimos al menos los temas más importantes es